Este canto dice, el Señor Jesucristo fue herido por cada uno de nosotros los que estamos aquí en este momento. Gloria a Dios. Vamos a tonar este canto. Ambasado. Más de dos mil años cuando Cristo vino a este mundo a sufrir por ti y por ti en una cruz Él murió por darnos la salvación. Más el herido fue por vueltas rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Más el herido fue por vueltas rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Más el herido fue por vueltas rebeliones y molido por nuestros pecados. Más el herido fue por lueltas rebeliones y molido por sus capables. Más el herido fue por vueltas rebeliones y molido por nuestros pecados. Gracias.